¡Bienvenidos! Hoy en la galería te traemos la pintura de Sandro Botticelli titulada La Tentación de Cristo, una obra de arte del pintor italiano. ¡Comenzamos! La Tentación de Cristo o Tentaciones de Cristo es un fresco realizado por el pintor renacentista italiano Sandro Botticelli, que mide 345 x 555 cm. Fue realizado entre los años 1481 y 1482 en la capilla sextina de la ciudad del Vaticano. En este episodio se representan las tentaciones de Cristo narradas por los evangelios, en concreto en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. El esquema compositivo es distinto del que puede verse en las pruebas de Moisés y en el castigo de los rebeldes, pues el relato se articula a través de tres acciones, situadas en diferentes lugares altos y además en la parte posterior o segundo plano de la pintura. En la parte alta, al fondo, Jesucristo encuentra al demonio, bajo la apariencia de una ermita o un peregrino, quien le invita a transformar en pan las piedras y así comer después de 40 días de ayuno. En el centro, sobre un edificio, Satanás sienta a Jesús, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, arrójate. El demonio está sobre lo alto del frontón de un templo y reta a Jesús a lanzarse al vuelo y ser salvado por los ángeles. A la derecha vuelve a tentarlo, ofreciéndole toda la magnificencia del mundo. Cristo lo rechaza y hace caer al demonio desnudo desde una roca. La ropa de ermita se desprende y aparece el demonio, con cola, orejas de animal y garras. Detrás de la figura de Cristo hay unos ángeles ante una mesa, preparando la eucaristía. El primer plano de la composición no contiene tentaciones de Cristo, sino ve un rito de sacrificio, interpretado como oferta del leproso después de ser sanado por Cristo. En esta escena puede identificarse al sumo sacerdote con Moisés, visto que en la pared de enfrente están las escenas de su vida, y el joven con Cristo, que será el mismo sacrificado para redimir a toda la humanidad. Dado que tenía por objeto la decoración de las estancias papales, cabe pensar que muchos de los retratados son prelados y familiares del Papa, pues los rostros no siguen el mismo modelo, sino que están individualizados, como auténticos retratos. Las figuras pintadas por Botticelli son escultóricas, contribuye al modelo de las mismas el uso que hace de la luz. En cuanto a los colores que emplea en la pintura, son variados, pero en conjunto un poco apagados por la técnica del fresco. A continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra La tentación de Cristo data del año 1498 a 1500. Su autor es Sandro Botticelli. La técnica fresco. Su estilo renacimiento. Tiene una medida de 555 x 345 cm y se encuentra en la Capilla Sextina, Ciudad del Vaticano. Dale me gusta si el video te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Cuéntanos también que otras obras de arte te gustaría ver en el canal y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy, hasta el próximo video.